Por favor, profesor Jorge, compañera Diosen, por favor, tengan la amabilidad de pasar aquí al frente, profesor Jaime Quijón, profesor Uriel Gallardo, don Chide, bienvenidos, lisiado Uclides, les voy a pedir que acompañen de este extremo a mi amigo José Luis Ortega, profesor Evaristo. Todos los compañeros, profesor Benito. Presidente, por acá de este lado. Esta tarde, esta tarde, es una tarde muy alegre, por este gran motivo de festejar con mucho cariño, con mucha humildad, un año más de vida de nuestro amigo José Luis Ortega Meneses. Un hombre sencillo, un amigo leal, un hombre responsable.